Bueno, dale likes a mis videos si te ayudan, si te hacen bien, así puedo ayudar a otras personas, otras personas pueden acercarse a este contenido y les puede hacer bien seguramente. La energía de las palabras. La energía de las palabras crea un mundo o destruye mundos. Voy a hablar específicamente de algo, no voy a hablar de todo el tema porque sería muy largo. Cuando tú conoces a una persona, que esto que cuento es algo que pasa todo el tiempo en mi trabajo, y tú tienes un enamoramiento, o sea, enamoramiento es empieza una relación con magia, con energía, con pasión, pero es el principio de una relación, por lo tanto todavía no se puede hablar de amor. Las dos personas se están conociendo y los primeros tres, cuatro meses todo es mágico. Conversan toda la noche hasta la madrugada, se sienten almas gemelas, se sienten que se conocen de toda la vida, coinciden en todo porque es un momento de fascinación. Entonces todo lo que dice la persona te parece mágico, el sexo es fantástico. Ahora, cuando la persona en un momento del enamoramiento, sin todavía estar enamorada profundamente, porque el enamoramiento es una cosa y el amor es otra cosa, que no es lo mismo, es distinta. Después del enamoramiento surge el amor. La persona, quizá este hombre por emociones, por deseo, por la pasión del momento te dice te amo, quiero estar a tu lado toda la vida, quiero tener hijos contigo. Entonces estas palabras tienen una energía poderosa porque a ti te hacen decidir 100% a estar con este hombre. Entonces tú en tu mente construyes el proyecto de un futuro al lado de esta persona. Pero estamos dentro de la etapa de enamoramiento. Y la etapa de enamoramiento termina en el mes 3, 4, 5, 6 aproximadamente. Y ahí se producen dos cosas. O la persona se enamora profundamente y por lo tanto la energía de las palabras que te dijo van a ser correspondidas con la realidad. O la persona podría un día levantarse después de cuatro meses de relación fantástica y empezar a sentir que se apresuró a decirte que te amaba, que se apresuró a decirte que quiere tener hijos contigo, que quiere tener un futuro a tu lado. Entonces las personas dicen, pero ¿qué pasó Rodrigo? Es que la persona se apresuró a prometer y a decir cosas que las dijo en un momento de pasión, en un momento de fascinación, en un momento de enamoramiento y no en un momento de equilibrio. Es como los hombres que le dicen a una mujer te amo simplemente cuando quieren tener sexo. Una vez que tienen sexo y ya hubo una satisfacción, ya no le dicen te amo, ya no la besan, ya no la acarician. Lo que quieren es ponerse la ropa, irse y dicen no sé, no entiendo qué me pasa, me voy. Entonces las palabras tienen una energía poderosa, te hacen construir un mundo mental, te hacen mover la energía, toda tu energía y todas las hormonas de tu cuerpo están todas proyectando una relación con una persona que te parece fantástica porque te dijo te amo y porque tú has venido sintiendo. Pero justamente lo que está pasando acá es que las personas solemos guiarnos por lo que sentimos y no analizamos las cosas tan bien con la mente. La mente es una herramienta en todo caso que Dios nos dio. Cuando tú analizas una situación, si solo la ves a través de los ojos de la pasión porque tienes tres meses de relación fantástica o fantástico porque hay enamoramiento, no lo vas a poder analizar con la mente. Vas a verlo solo desde el deseo, solo desde la energía sexual, solo desde las emociones. Y entonces los hombres van a tener la tendencia a decir cosas que tienen que ver con esas emociones y a prometer. Y quizás si después surge el amor, esas promesas van a ser reales. Entonces muchas mujeres, y este es el motivo de la consulta, se aferran a esa energía de las palabras porque han vivido un hermoso enamoramiento, pero resulta que después el hombre se da cuenta que no ama, que se apresuró a decir muchas cosas porque tenía un enamoramiento, no un amor. Que ya no elige a esa mujer a la cual hace un mes atrás le decía que la elegía para ser madre de sus hijos. Entonces el hombre empieza a actuar raro porque lógicamente cuando tú empiezas a sentir esto una mañana, porque acá lo que está faltando es la conciencia, es hacer las cosas de manera consciente. Tú le dices a una mujer te amo es porque realmente tú encuentras amor, no desde las emociones. El amor es mucho más que las emociones pasajeras del momento. Si no pasa esto, un día hay química, entonces le dices te amo a una mujer. Al otro día te das cuenta que no hay química, entonces le dices no te amo. El amor va más allá, es mucho más profundo. Acá lo que falta es conciencia. Decir amor implica un nivel de conciencia, entender que realmente amo a la persona. Del otro lado es que si alguien te dice te amo, tú no puedes darle 100% crédito a los dos meses de relación. Porque la persona no te conoce porque estás en una fase de enamoramiento. Y porque esas palabras tienen una energía tan poderosa que tú vas a recrearlas en tu mente a través de fantasías en el futuro al lado de la persona. Entonces si un día la persona te dice mira no sé qué me pasa, entonces tú ahí vas a empezar a percibir que toda la fantasía que has creado en tu mente está en peligro. Y toda esa fantasía la creaste porque él te dijo que te amaba. Y te miró a los ojos. Y simplemente fue un momento de enamoramiento. Entonces vas a notar que la energía cambia de la persona porque de hecho cambia. Que la actitud de él cambió, que las palabras de él cambian. Y no vas a entender por qué es magia negra. No. Es que es una táctica como dicen algunos youtubers, los coach psicológicos que está lleno en YouTube. Es que yo lo amaba y él jugaba conmigo, me decía que me amaba. Y entonces ahora yo me voy a desinteresar y seguro que se enamora. Entonces tú aplicas ese tipo de estrategia y te golpeas contra la pared y no entiendes por qué no resulta. Porque las personas son muy emocionales, son muy reactivas. Y siguen estrategias en la vida reactivas o patrones de conducta reactivo. Y no piensan con el balance de la mente también. Pensar o ver las cosas con sabiduría es verla con el corazón, con la parte emocional. Pero con la mente también tiene que haber un balance. Entonces tú de pronto crees que o que tiene brujería o que jugó contigo. Jugar con alguien implica hacer a propósito un juego de tipo psicológico con la persona para joderte. Y acá lo que vemos no es que hay personas que juegan a propósito. Personas que no tienen conciencia, que no son conscientes, que no están despiertas, que no entienden por qué hacen lo que hacen. Porque lo hacen de manera reactiva, lo hacen de manera emocional. No son personas conscientes que entienden que si yo digo te amo, es un te amo contra viento y marea. Es te amo porque realmente hay un amor, porque lo he visto en mi corazón y lo he visto con los ojos de la mente. No un amor, no simplemente te digo te amo porque hubo buena química, hicimos el amor y estuvo todo bonito. ¿Qué es lo que le pasa a los hombres? Entonces las mujeres dicen, jugó conmigo Rodrigo. No, no jugó contigo. Es que es un hombre poco consciente. Y tú le creíste. Entonces no hay que apresurarse a creer el te amo. Porque eso puede dar vuelta a tu mundo. Cambia la química de tu cuerpo, cambia tu energía. Empiezas a visualizar el futuro. Y si visualizas algo, ya estás moviendo una energía, estás haciendo una magia. Entonces hay que permitirse dudar un poco. La gente se deja llevar por las emociones del momento. Y por ahí le sale bien. Y por ahí después del enamoramiento surge el amor. Fantástico. Pero también es una posibilidad que no surja el amor. Y que tú te desenamores porque nunca estuviste en realidad enamorada de ese hombre. O que ese hombre se desenamore de ti. O los dos se desenamoran. Eso ha pasado también. La verdad que vivimos un momento hermoso, de locura, de enamoramiento que duró tres meses. Luego se terminó. ¿Sirve un endulzamiento en este caso? No sirve un endulzamiento en este caso. ¿Por qué? Porque los motivos son obvios. Los motivos son obvios que estoy dando. Los motivos son obvios. No hay que perder nada de energía, de tiempo y de fe en una relación que nunca terminó porque nunca empezó. Porque nunca fue amor. Entonces esas cosas hay que entenderlas. Los motivos son obvios.